Buenos días. Hace apenas unos minutos hemos aprobado en el Consejo de Ministros un nuevo decreto para prorrogar las medidas de protección contra la inflación y el encarecimiento de la vida. Dijimos que no era razonable retirar estas medidas porque aún no se ha recuperado el poder adquisitivo de las familias y la primera buena noticia es precisamente la existencia de esta prórroga. Damos así continuidad a la estrategia de combatir la inflación y proteger a la ciudadanía con medidas económicas, fiscales, sociales y laborales que se han demostrado muy eficaces para reducir los precios y para mejorar la vida de la gente. Hemos conseguido mantener los impuestos especiales a la banca y el impuesto de grandes fortunas en el año 24 para que quienes más tienen continúen pagando más para financiar el escudo social. Se mantienen todas las medidas relacionadas con la protección del empleo por causas derivadas de la guerra de Ucrania prohibiendo los despidos en empresas que hayan recibido ayudas directas. Se mantiene también la prohibición de los desahucios y el corte de suministros para las familias vulnerables, dos medidas clave para garantizar la tranquilidad de las mayorías trabajadoras de nuestro país. En relación al transporte público seguimos reduciendo los precios para el conjunto de la ciudadanía incluyendo el mantenimiento de la gratuidad de los abonos de Renfe y la reducción del abono de transporte al 50% para toda la ciudadanía. Es esencial facilitar el acceso e impulsar el uso de los transportes colectivos para seguir avanzando en una movilidad verde. Mantenemos también los descuentos del bono social eléctrico e incrementamos el ingreso mínimo vital y las pensiones no contributivas que se consolidan al 15% y aumentan al 6,9%. Mantenemos ayudas generalizadas debido al nivel de precios de la cesta de la compra que aún es muy alto. También mantenemos el IVA de la electricidad y el gas que se sitúa en el 10% muy por debajo del 21% en el que estaba antes de que empezáramos a establecer estas medidas. ¡Gracias! 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 Gracias.